¿Qué pasa con Ariel Pedemonte? El policía dijo que a las 9 de la mañana nos iba a atender y nos iba a dar el trabajo que nosotros estábamos necesitando. Salió el seguridad, golpeó a una de las chicas, que le falta el platino todavía, ponerle a la chica, la agredió afuera y llamaron a la policía. Dijo que hoy a las 9, llegamos y ahora la secretaria esperamos a las 8 y media que estamos acá esperando. Ahora sale la secretaria y dice que no nos va a atender. Nosotros lo único que queremos es que él nos dé una respuesta, porque nosotros venimos con los chicos, venimos con todos nosotros. Nosotros lo único que pedimos es que él nos dé un trabajo seguro, como él nos prometió, porque nosotros ya estamos cansados de vivir de lo que sea, porque él tiene el derecho de darnos un trabajo digno. Nosotros lo único que queremos, ahora la quieren llevar a presa a ella porque dice que ella es lo que los trae a nosotros. Y no es así, nosotros pedimos un trabajo digno para todas las personas que estábamos ayer acá, con todas las personas que están que él nos prometió. Que él salga y dé la cara, porque ahora a ella le dicen que ella la quieren llevar a presa porque ella es la que trae a la gente. No, no es así, la gente viene porque está necesitada, la gente tiene hambre, necesita un trabajo digno. Eso es lo que la gente pide, un trabajo digno. Porque nosotros no podemos, mi marido está abriendo puertas de remiso y yo no puedo vivir que mi marido esté abriendo puertas de remiso. Yo necesito un trabajo digno, un trabajo digno. Lo único que le estamos pidiendo es que él dé la cara, que él, así como él se comprometió, que él dé la cara y que él nos dé el trabajo que él nos prometió. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. Bueno, en su caso, señora, ¿cuál es el conflicto? Dicen que usted está convocando a las personas. Que yo estoy convocando gente, que yo le estoy pidiendo plata a la gente para anotarla para un trabajo en el cual él, supuestamente, vamos a la gerencia de empleo, las mando a la gente que presenten papeles porque son de Carolina Salinas y no les quieren recibir. Otra cosa es que acá les han anotado para una ayuda económica que yo les pido, una ayuda económica hasta que haya algún día una beca para los chicos. Y ahora lo han anotado por 500 pesos para pagarles en diciembre. Que él come hasta diciembre. La gente no tiene trabajo. ¿Por qué no hace un socioambiental? ¿Por qué él no ve los punteros políticos que él tiene que le está dando beca, le están sacando mil pesos a la gente? ¿Por qué no nombra eso?